Nosotros somos Bad and the Jurassic fans. Es un honor tocar con todas estas leyendas del rock pop nacional y muchos otros estilos. Yo le hice creer que yo no la leyendo, pero... Y en breve vamos a empezar. Espero que lo disfruten. Se nota que estamos viejos ya. ¡Gracias! ¡Bien rojas! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡El silencio! ¡Un momento! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!